Chivillo, jálate pa'ca Rodrigo, jálate pa'ca Vamos a darle un aplauso a Rodrigo y a Chivo Vamos a conectarnos con los dudes Decirles que un tipo de tocadas donde convives está chido Terminas cansado, pero está chido Vale la pena Ok, disculpen por la espera A esta hora se llama Manzanas Va a dedicar para todas las mujeres del lugar Todas sin excepción Pasan tiempos liberales Huejas, cierres, hace señal Loca, bella y arrobante Chivo y amar No es lo que es suficiente Tus miradas voy de frente No te aviso, no soy decente Siempre te doy y siempre estás con la cara en tierra Te dejo aquí Si me hago loco Solo un poco porque Nos vemos en el próximo video Si me hago loco Hoy no me olvides, me solté, no tengo raíces Voy como el viento, caminando pero contento Algo es que es pasar y yo veo tus ojos negros Vivo haciendo vueltas y zancadas en melancolía ¿Qué te quieres de mí? Avienta la cara de esa amiga, secude, ríe, camina y suspira Porque hay mucho, mucho, mucho que decir Y algún día de estos volverán los desimpuestos Donde tiraba el tiempo como las madras Recordaba cuando me sabían claras Estas adicciones vacías y eficaz de seguridad Cateras iba y venían Y los pulis me sonreían Aunque un poco más Como el viejo Tomás Te me vas a bailar Fum, 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 f